Hola chicos, como esta? Bueno, este le llamo no se cuantos dias pero vamos a ponerlo aqui pero rapido vamos ahora dame un segundo bueno si lo que un reguero hay aqui ni modo yo no se si dejar el aire asi sin esto, sin caja y sin nada yo no lo se se acaba de caer so vamos allá me gusta como sale la compresor me gusta como sale la compresor hay hay no se si dejarlo asi no se si dejarlo asi pero bueno bueno me acuerdo que esto funciona un poquito y ya venimos bueno chicos high school high school no se enfrío todavia hay eso nada chicos así como lo tengo ahora esto se sale bueno chicos estamos ready el aire deje como estaba como estas ahora y nada chicos esta caja hay que echarlo mas para atras porque mire el espacio que queda aqui mire el espacio esta caja podría ser mas para atras porque miren esto hace parte mas para atras creo yo aqui esta bien hay que cortarlo un poco esto aqui y esa parte solo mas para atras pero nada chicos ya ustedes miren bien ya vieron el start up son mis chicos este es el video de hoy se me acabo la bateria bueno chicos este es el video de hoy bye bye